Hola a todos amigos es un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros Este día regresamos con las pruebas de rendimiento en el Huawei Y7P Así es de que hoy vamos a jugar PUBG Sean bienvenidos a Splashby Como siempre antes de comenzar Lo primero que haremos es ver las características técnicas de este teléfono Mientras ustedes las ven solo quiero recordarles de que ya tenemos otro video con este Huawei Y7P Que es la prueba de rendimiento jugando Free Fire Así es de que les dejaré el link abajo en la descripción por si no lo han visto Para que lo vayan a ver pues después de este video Ahora si vamos a entrar al juego y vamos a configurar los gráficos Como pueden ver en esta parte los gráficos pues los dejaremos en HD Ya que no podemos subir más allá de eso no podemos subir a HDR Así es de que los dejaremos en HD La tasa de cuadros la dejaremos en alta Y si nos vamos un poco más abajo pues tendremos las sombras desactivadas Y es con esta configuración con la cual vamos a jugar la partida Ahora si vamos a buscarla Y como en anteriores videos pues no me voy a limitar a solamente dejarles el gameplay Sino que también les voy a comentar un poco mi experiencia jugando este juego con el Huawei Y7P Y bueno pues vamos directamente y lo primero que quiero decirles es de que este teléfono Pues no viene con los servicios de Google Play Es uno de los primeros teléfonos que vienen a estos mercados de Latinoamérica Sin estos servicios Y pues aquí fue donde encontré mi primera prueba por así decirlo Y es que pues el juego no se encuentra de momento en la App Gallery que es la tienda de aplicaciones de Huawei Así que tuve que ir a internet a buscar en este tipo de páginas donde puedes descargar las APK Para poder instalar este juego Desde ya les digo de que pues probé varias veces hasta encontrar la indicada Pero pues aquí está funcionando el juego Ok una vez instalada la aplicación Pues como pueden ver aquí está funcionando totalmente normal La verdad es que respecto al rendimiento que ofrece este Huawei Y7P La verdad pues no es decepcionante sinceramente Tiene un procesador ya conocido Tiene un Kirin 710F Y pues ya sabemos de sobra que este procesador es solvente En la mayoría de ocasiones y sobre todo pues con juegos como estos Pues no tiene ningún problema Así es de que el rendimiento está asegurado No tenemos ningún tipo de lag Ningún tipo de caída de frames por así decirlo Así es de que estamos muy bien por ese lado Respecto a las temperaturas Pues no tengo nada que quejarme Todo bien, todo correcto como dice Auron Así que pues el teléfono calienta pero no es algo de que alarmarse Es totalmente normal No es algo que te quema las manos Así es de que por ese lado estamos muy bien Al final que puedo concluir respecto a este teléfono Pues la experiencia jugando es excelente No hay ningún problema Sus 4 GB de memoria RAM pues No solventan bastante bien este juego Y créanme que no llena toda la memoria O sea ocupa solo una parte Pero pues el rendimiento en general es bastante bien Y solo pues les comento eso de que Tuve que descargar la aplicación de internet Y no de AppGallery Porque aún no se encuentra ahí Y bueno pues antes de terminar solamente quisiera Mandarle un saludo a estos 3 amigos Que nos escribieron en los comentarios Si tu también quieres recibir un saludo en el próximo video Solo tienes que ir a Instagram Y dejarnos un mensaje Diciendo que quieres que te saludemos Para que también aparezcas en los próximos videos Y esto ha sido todo De verdad espero que les haya gustado este video No olviden que si les ha gustado Pueden dejar su like aquí También los invito a que se suscriban a este canal Si aún no están suscritos Váyanse al botón de abajo que dice suscribirse Le dan es totalmente gratis Y no cuesta absolutamente nada Y formarán parte de esta comunidad Les recuerdo que nos pueden seguir En nuestras redes sociales Que aparecen en pantalla Y también abajo en la descripción Sobre todo en Instagram Donde siempre pero siempre Estamos compartiendo buen contenido Para ustedes Esto ha sido todo Los esperamos en un próximo video Aquí en Splashby ¡Suscríbete al canal!